Te quiero tanto, que aunque me digas que no me quieres Y no comprendas, lo que yo sufro, por este amor Deja que hablen, y que comenten, de nuestras vidas Si ya nosotros, seguro estamos, de este cariño Porque en la vida, todo es intriga, y desengaño Si al fin y al cabo, todo es mentira, nada es verdad Tú no hagas caso, de lo que oigas, todo es infundio Nuestras dos almas, están fundidas, en una sola Porque en la vida, todo es intriga, y desengaño Si al fin y al cabo, todo es mentira, nada es verdad Tú no hagas caso, de lo que oigas, todo es infundio Nuestras dos almas, están fundidas, en una sola